Hola amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a estar hablando sobre por qué no has recibido tu estímulo. Si has sido una de los millones de personas que no han recibido su estímulo, hay varios motivos en cual puede ser que no has recibido tu estímulo. Hoy lo estaremos repasando en este video. Te voy a estar explicando por qué probablemente no lo has recibido, qué es lo que puedes hacer para solucionarlo. Espero que este video te ayude bastante, porque voy a estar hablando sobre diferentes temas en cual puede ser por qué no has recibido tu estímulo. Yo he estado leyendo muchos comentarios y dicen, bueno, ya están hablando de un segundo estímulo y todavía no he recibido yo el primero. Te vamos a estar explicando este día sábado, vamos a nadar adentro de este gran problema y vamos a ver los diferentes factores por cuál puede ser que no hayas recibido tu estímulo. Ante todo, mi nombre es Manny Martínez, soy un agente de bienes raíces, experto en taxis, preparador de taxis y doy mis servicios para TurboTag como experto. Si un día llamas, puede ser que yo sea uno de los expertos que te puedan ayudar. El día de hoy tú preparas tus taxis, puede ser que tú prepares tus taxis con un preparador, los puedes hacer independiente o puedas contratar a una empresa que te los haga, ¿verdad? Yo he visto muchos casos en cual a veces las personas les pagan a un preparador y ese preparador automáticamente, de lugar de poner la cuenta bancaria de las personas, ponen sus propias cuentas, ¿ok? Han habido casos y han sido reportados. En ningún momento un preparador puede poner su propia cuenta en los taxis de una persona, ¿ok? En ningún momento, eso no se puede hacer, pero a veces lo que hacen es que dan un cheque de lo que es el dinero, lo que les va a regresar a esas personas y se los dan en avanzar, les dicen, no, se te va a cobrar cierta cantidad por dártelo avanzado, porque no esperes, ¿ok? Entonces automáticamente les dan el cheque y automáticamente esperan ellos pues dos semanas, pero ellos ya ganaron el interés por esperar esas dos semanas que a ellos les tienen el dinero, ¿verdad? Muchos estímulos han estado yendo a las cuentas incorrectas, ¿ok? Y eso ya ha estado claro. Lo que tú tienes que hacer es que si no estás seguro, revisa una copia de tus taxes, ¿ok? En tus taxes, el preparador te tuvo que haber dado una copia. En esa copia aparece muy claramente a qué cuenta va a ir destinado tu dinero. En eso tú tienes que verificar que sea la misma cuenta de tu banco. Si no es la misma cuenta, ahí hay un problema, ¿ok? Ya por lo menos ya sabes cuál es el problema. Eso ha estado pasando en muchos casos de preparadores que hacen eso. También las compañías grandes hacen eso. ¿Cómo vas a ponerle? Bien, las compañías grandes a veces ofrecen que te dan el dinero en dos días o dinero en un día, pero lo que pasa es que es un préstamo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Es que ellos ponen el número de cuenta en tus taxes de la compañía que te va a estar prestando ese dinero porque lo que pasa es que cuando el IRS manda el refund, cuando manda el dinero, automáticamente ellos se quedan con el dinero y como ya te dieron tu dinero, ellos solo se quedan con lo que te van a cobrar del FIS. Eso lo hacen varias compañías y compañías grandes y si es legal, pero lo hacen con otro banco, ¿ok? Pero todo eso al momento que tú firmas, a veces muchos no leen, pero en la letra pequeña aparece que va a haber un tercer banco. Ahora, como no se esperaba que pasara esto, el estímulo fue a ese banco. Entonces tú tienes que contentar a la compañía en cual te dio la información a la que te preparan los taxes y les tienes que pedir que te den el número telefónico de ese tercer banco porque es muy posible que ellos tengan tu dinero, ¿verdad? Y tú lo tengas que actualizar tu información. Eso ha estado pasando mucho. Entonces, ojo, si lo hiciste con estas compañías, contáctalos para ver cuál es el banco para que tú puedas localizar el banco, ¿ok? Otra cosa que está pasando mucho es que muchas personas piensan que están elegibles a recibir el estímulo cuando no están elegibles. Ahora, pon muy claro. Si alguien te ha utilizado como dependent, ¿ok? Si alguien te ha utilizado como dependent, puede ser que te dijeron que no, pero posiblemente el preparador como ya te ha puesto en su file, lo que se le llama es un programa. Es un programa donde usualmente ellos, cada vez que hacen taxes cada año, solo tienen que modificar una información y ya solo lo mandan, ¿verdad? O sea, usualmente muchos preparadores trabajan con este tipo de programas. A veces puede ser que la persona diga, no, ya no quiero ser este dependent, pero puede ser que no lo borraron en el programa. Entonces, y se les olvida y lo mandan así. Puede ser que algo así haya pasado. Entonces, si te han utilizado como dependent en el pasado y esta vez tú dijiste que no, pero no recibes estímulo y tú pensabas que si ibas a recibir estímulo porque no eras dependent de nadie, verifica que no te hagan puesto como dependent en otro lado. Puede ser que te utilizaron como dependent y por eso no recibiste este estímulo, porque el dependent solo era para menores de cierta edad. Y si eres mayor, prácticamente no vas a recibir estímulo. Ahora, sí se puede hacer algo. Muchas preguntas. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede solucionar? Sí se puede solucionar, pero es un proceso muy largo y se le llama amend return. Las personas que te usaron como dependent tienen que quitar como un amend return, la tienen que modificar, la tienen que cambiar. Igual las personas que hicieron los taxis mixtos pueden hacer un amend return y lo pueden hacer divididos. Sí se puede. Es un proceso largo, pero igual al momento que ustedes ajustan lo que es los taxes, como tenían que ajustarlos y califican para el estímulo, el IRS les tiene que dar el estímulo. Quiere decir que si alguien te puso como dependent, hace un amend return y te cambian, automáticamente te quitan como dependent porque ya el nuevo tax return va a ser el de EOS, ya no te van a tener como dependent porque hicieron un amend. Entonces te removieron, eso quiere decir que después de ahí puedes contactar a la IRS, mandarle una carta y decir, miren, por error, estas personas me pusieron como dependent, ahora ya no estoy como dependent, ellos hicieron un amend return, aquí está la copia del amend return y yo quiero mi estímulo porque en realidad que era mi estímulo, ellos no tuvieron que ver mi puesto como dependent. Automáticamente el IRS pues te tiene que dar lo que es el estímulo porque ya es un taxes ya son nuevos, viceversa, si tú vienes y tenías tus taxis, si es una persona que no tenía IT, los puedes hacer una amend y los puedes separar, todo es posible, lo único que sí contrata a un profesional que sepa de hacer amend returns que sí hay, ¿verdad? Y como te digo, no va a ser de la noche para la mañana, pero al momento de tú componer tu return como tú querías, en un principio, eso te va a calificar para tu estímulo dependiendo de la situación que estés, ¿verdad? Estas son una de las cuestiones que he estado ahorita haciendo este video para aclarecerte cómo es que te funcionan un poquito los taxes y que verifiques bien cuál es tu caso, porque una de las cuestiones que puede ser que no ha recibido tu estímulo es por esas cuestiones, otro que está pasando bastante es las direcciones, muchas personas como no tenían cuenta de banco, a veces se movieron, ¿verdad? Y sus direcciones son diferentes y lo que pasa ahí es que si el IRS mandó el dinero, el IRS ya no lo va a volver a enviar, tienes que volver a aperturar el caso y eso se hace con cartas, muchos dicen, pero no contestan, nos escribe una carta, ¿verdad? Con la información del IRS, pones tu información, pones todo lo que necesitas sobre tu caso y se las mandas, es la mejor manera realmente y eso te ayuda como prueba, ¿qué quiere decir prueba? Quiere decir que aquí un par de meses no te vuelven a contestar, le mandas otra carta, igual todo lo registras, entonces al momento que logres contactar con alguien, tú ya tienes la evidencia que has estado mandando cartas, el IRS no te ha contestado y eso te ayuda bastante a que se precipite a ayudarte más rápido cuando vos ven que hay una serie de cartas y eso se vuelve más pesado al caso, ¿verdad? Espero que te haya gustado este video, ante todo compártelo, dale me gusta, voy a estar haciendo videos sobre mucho, sobre negocios, sobre qué invertir, sobre empresas y ante todo, como siempre digo, no hay nada imposible, todo lo puedes hacer si tú quieres y hasta la próxima.